¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en este observatorio cultural y el día de hoy hablaremos de el aula del espectador. ¿Qué significa esto? Es un programa novedoso en nuestro país que llega a nuestro país gracias a la colaboración de la UNAM a través de la cátedra Ingemar Bergman de cine y teatro y bueno vamos a reflexionar en torno a temas como qué significa ver cine cada vez es esta práctica más frecuente y entonces vamos a pensar cómo vemos cine qué tipo de cine vemos cómo lo entendemos con qué nos quedamos y estas preguntas que parecen sencillas nos llevan a otros temas más complejos y es el de la formación de públicos qué tipo de público somos y qué herramientas necesitamos para entonces volvernos un público consciente y de esto vamos a platicar con nuestros invitados del día de hoy en primer término saludo a Gabriel Rodríguez él es docente y responsable de planeación académica de la cátedra Bergman bienvenido también está con nosotros Abril Alzaga que es coordinadora ejecutiva de la cátedra bienvenido y pues está con nosotros Javier Soria quien es un integrante de esta primera temporada que se llevó a cabo de aula del espectador pues vamos a ir desmenuzando qué es hablábamos de los antecedentes pero antes que nada queríamos dime Abril. No yo nada más quería decir este porque fue una discusión grande de cómo llamar el aula y es el aula de espectadores de cine. El nombre completo, aula de espectadores de cine. En plural porque justamente el aula lo que plantea es pues dar herramientas al público para disfrutar el acto cinematográfico que es colectivo, ¿no? O sea, no se completa y no se entiende y no se no se podría ver de otra manera el aula de espectadores si no fuera un acto colectivo. Lo que queremos es justamente llamar a que la gente vuelva o entienda el cine como un acto colectivo y se convierta como en ese espectador hombro a hombro en una caja oscura donde comparten una misma película y donde se comparten emociones y pues es todo un evento, ¿no? Cinematográfico. Todo esto podría pasar en cualquier lugar sin embargo tiene características específicas. Estos son los objetivos. ¿Por qué no nos platicas en qué consiste, cómo funciona, cuál es el mecanismo? Justamente y un poco subrayando la definición que acaba de hacer Abril, le llamamos a espectadores también para diferenciarnos de otros proyectos que hemos conocido, que hemos estudiado, que también apreciamos mucho y reconocemos. Uno particularmente que inició en Buenos Aires con la Escuela de Espectadores de Jorge Dubati, que llevan 10 años trabajando esta formación de espectadores para el Teatro y que inspiró a que la Dirección de Teatro UNAM, en colaboración con un seminario de investigación, lanzaran el Aula del Espectador de Teatro, que eso es un proyecto que tiene la UNAM, que son sesiones dedicadas a revisar y profundizar en las obras que se presentan en la temporada de Teatro UNAM. Con todas estas consideraciones, nosotros diseñamos un proyecto que tuviera un poco estas coordenadas, que fuera estudiar películas, no hablar de ellas inmediatamente, es decir, damos una semana para que se proyecte. Para pensarlas. Exactamente, ahorita hablaremos un poco más de eso, pero también considerando que la UNAM es un espacio en donde el cine es el aire que también circula, es un lugar en donde siempre han habido muchas ofertas culturales, pero que a partir de ahí podíamos retomar eso y profundizar y entonces de esa manera dirigir nuestras programaciones, así se justifica por qué hacemos las programaciones que tenemos. Y difusión cultural tiene ahorita un foco muy preciso y como que de ahí nos agarramos y dijimos, es el momento de lanzar este proyecto que lo veníamos cocinando yo ya desde hace un par de años, justamente desde que Jorge Dubati entró a la cátedra Berman como consejero y empezamos a platicar cómo podríamos hacer esto, pero justamente en esta nueva administración de Cultura UNAM hay un foco muy importante en la formación de públicos y de ahí se empiezan a derivar y empezamos como a tomar no solo cine, sino como todas las direcciones, atención en el proyecto de El Aula del Espectador o de Hablemos de Ópera, por ejemplo. Ahora, ¿por qué no un cine club que podría ser también un programa de formación de públicos y por qué nos entusiasmamos más desde la cátedra Berman por el Aula de Espectadores? Sentimos que los cine clubs tienen el foco en la obra misma, o sea, es el cine mismo, son programas más enfocados a la curaduría, cómo se presenta un paquete de obras y se abre la posibilidad al diálogo con el público inmediatamente. Aquí justamente la formación de públicos lo que queremos o lo que necesitamos es que los espectadores aprendan a ser espectadores, a disfrutar y a tener herramientas justamente para el mayor disfrute. Sí, claro. Esto, como bien dices, hay como distintos antecedentes, hay muchas opciones. En este momento es una práctica cada vez más común ir al cine, hay más de 6 mil salas, pantallas en toda la República y entonces hay ofertas en la esquina, los complejos, los grandes, el cine que no se ven tanto, hay más de 120 festivales en nuestro país y entonces cada vez hay más opciones. ¿Qué encuentra un espectador en este programa Aula de Espectadores de Cine? Javier. Una experiencia formidable, porque mira, en mi caso, espectador de a pie, o sea, de que vas a una sala, compras tu boletito, te sientas a disfrutar la película, la ves y todo. Aquí es todo lo contrario, te dan herramientas desde el vocabulario, técnicas de observación y sobre todo lo que está pasando también, no solo en el aula, ¿no? Afuera, en la industria del cine, del documental, del corto y te llevan de la mano a los festivales, los festivales, por ejemplo, FICUNAM, o sea, no solo se queda aquí la experiencia, sino te la lleva. Y algo que es muy grato, que realmente te dan herramientas, herramientas para ver de otra forma la visión del director o cualquier otra situación que te puede enriquecer como espectador. ¿Quién participa en este tipo de encuentros, en estas aulas? Están obviamente los espectadores que llegan ahí sorprendidos a aprender algo, a conocer algo nuevo. ¿Quiénes más participan? Bueno, la cátedra tiene un equipo que lanzamos esta primera temporada piloto. Y también parte del modelo es contar con la presencia de los invitados especiales, que pueden ser realizadores, pueden ser los que participaron en la película. Un poco por las características del ciclo con el que empezamos, que fue la de Echos del FICUNAM. Era muy complicado traer a los directores que estuvieron presentes en ediciones pasadas del FICUNAM. Lo que sigue es un ciclo, es una temporada, bueno, son varias temporadas que están organizadas en colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, lo cual abre la posibilidad a que estén con nosotros los realizadores de las películas, que estaremos invitando a que compartan con el público. Una parte muy importante de todo esto, que es cerrar también este diálogo entre los que producen, crean, imaginan las obras, los que las reciben. Eso está separado y es muy artificial esa separación, justamente por una cuestión industrial, como que tú tienes que salir porque ya tiene que haber otra función y no hay tiempo que perder. Tienes el tiempo contado. Abril, ¿cómo lograr esto? Es decir, ¿cuál es el procedimiento? Así vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el aves? Esos son los objetivos, las cosas que se tienen que hacer antes, aprendiendo de otras experiencias, como ya nos decías de Dubati, en cuestión de teatro. Esto se hacía ya o se hace en Buenos Aires. Y entonces, ¿cómo aterrizar todas estas propuestas, todas estas opciones que ocurren aquí y allá para que funcione en un espacio como este? Estamos en la Casa Universitaria del Libro y esta es la sede de la segunda temporada de la Aula de Espectadores de Cine. ¿Qué características? Bueno, justamente, primero se tiene que aterrizar una sede, ¿no? Un lugar donde se pueda llevar a cabo el aula como tal. Es una especie de escuelita, digamos, de espectadores. Y Casa Universitaria del Libro es un espacio ideal, tiene una pequeña sala donde se puede proyectar y entonces se hizo el socio ideal para este proyecto y lo que hace el público o lo que hacen los espectadores es inscribirse a una temporada que son de cuatro a cinco películas, más o menos, las que se van a analizar. Y entonces, una semana vienen a ver la película, se van, la descansan, la analizan, crean su propia experiencia y a la siguiente semana vienen y la comparten de la mano, como decía Javier, de Gabriel y del equipo, en donde les van a dar una serie de herramientas, de tips. La sesión está dividida en secciones, que es cartelera, qué es lo que se está ofreciendo, un pequeño panorama de lo que hay. En este caso que viene la academia, pues vamos a dar un panorama de lo que hay en términos de cine industrial, digamos, mexicano, en las salas culturales, también revisamos los circuitos culturales. Después viene una sección de vocabulario y después la idea es tener un diálogo con los creadores y cerrar, o sea, que los espectadores también puedan vertir ahí sus opiniones, sus reflexiones, ya más desmenuzaditas. Cada una de las temporadas, como bien dices, están integradas por tres, cuatro sesiones, en este caso, en esta segunda temporada, son tres sesiones que tienen que ver todas con cortometrajes que están nominados al premio Ariel de este año. ¿Cómo funciona? Es un miércoles, vienes a ver la película y entonces reposas una semana, lo asimilas y vienes la siguiente a platicar. ¿Cómo platicanos, Rodrigo? ¿Cómo son esas sesiones? Es decir, ¿por dónde empiezas? ¿Dándoles esas guías o la gente platica la experiencia, lo que pensó, lo que sintió? ¿Cómo es? Bueno, justamente, y eso es también parte del modelo, es que, bueno, lo que hacemos es que vamos descargando una serie de información que queremos primero poner el dedo en eso. Como decía Abril, hablamos de la cartelera universitaria, ahí empezamos a entrar en materia, ahí empezamos a darle contexto, ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué otras cosas están pasando para que estas películas sean relevantes? Y después partimos de proponer una serie de palabras con las que desde ahí vamos a hablar de la película, ¿no? La película puede desde emplearse un vocabulario muy técnico, desde cuestiones como el encuadre, desde el plano, el montaje, hasta ya conceptos como la diégesis, el road movie, el biopic, que entonces así lo que pasa al final es que esas palabras con las que empezamos en la sección de las voces del público, es fascinante ver cómo el público, pues sí, agarra esas palabras y al final ya elabora, al final su crítica, como que agarra y dice, ah, ya las hago mía. De eso se trata, como de hablar de eso y explicar de qué se trata, lo vemos en la pantalla, tenemos unas hojas y como que trabajamos también con la pantalla, vemos secuencias, vemos quizá el tráiler de la película y dependiendo cada material, pues cada uno se presta a verlo de una manera diferente. Javier tiene ganas de participar, ¿cómo sucede esto? Sí, es que fue una atmósfera así formidable, ¿por qué? Porque aquí no fue como que vas a un cine club, te ponen la película y lo que estamos comentando, la ves, te quedas al debate o no, no, aquí es participar con Gabo, con quienes dirigen y que saben de la técnica de esto y te van adentrando, te van adentrando en esto, con vocabulario, con observación, pero sobre todo algo fascinante y súper, como te diré, que me gustó mucho, fue que no hay egos, a ver, dame tu opinión y sobre eso construimos a dónde vamos, ¿no? No como que tú llegas y sabes que es la diva, ¿no? del crítico. Él es el que sabe. Él es el que sabe y le diré esto o no, porque si no, bueno, no, aquí no, aquí es, a ver, vamos a construir todo, ¿no? Y es en este sentido hacer comunidad y entonces nos quedamos en esta primera parte con algo muy claro que uno de los objetivos principales es hacer comunidad y entonces dejar de ser espectadores pasivos a partir de este momento, no solo vemos, sino pensamos y lo que sigue pues es hablar de cine. Pues vamos a seguir hablando de cine después de una pausa, no se vaya, volvemos aquí a Observatorio Cotidiano, seguimos hablando sobre Sala de Espectadores de Cine. Volvemos. Qué gusto que continúe con nosotros en este Observatorio Cultural. Seguimos hablando sobre habla de espectadores de cine y bueno, ya decíamos ir al cine es toda una experiencia que tiene que ver no solo con la historia que vemos, sino cómo nos encontramos con ella, qué nos dice en el momento de acuerdo al que estamos viviendo y entonces está bien padre ser un espectador consciente, es decir, saber qué estamos viendo porque eso nos sirve para tener una historia con el cine e ir aprendiendo. Lo que decías hace unos minutos me parece muy importante porque parecen cosas complejas, esos términos que se utilizan en cine, pero tienen que ver con cuestiones ancestrales. Si no nombramos las cosas es muy difícil saber de qué estamos hablando y entonces quedan ahí como en abstracto. ¿Cómo lograr esto? Es decir, estas tareas se hacen gracias, ya nos hablaban de los objetivos, de cómo funcionan estas sesiones, de la experiencia de Javier, pero es importantísimo la colaboración que se hace con distintas instituciones. ¿Quiénes participan para después entonces entender cuál es el objetivo de todas estas instituciones? Abril. Bueno, una institución que siempre ha estado, digamos, participando dentro de la cátedra en el Consejo Académico es la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Es una aliada desde siempre de la cátedra y en este proyecto se nos hacía como el aliado natural, porque bueno, si algo se necesita yo creo en este país, es entender qué es lo que estamos haciendo como país, como industria cinematográfica, pues aquí en México, ¿no? Y quién mejor que la academia que hace ya una selección de lo mejor de cada año en este sentido. Entonces, nos acercamos con la academia, les dijimos, oigan, ¿por qué no participan de este proyecto y vamos construyendo con ustedes, ahora sí que, público para nuestro cine? Que, pues parece que no, pero nos gana la batalla el cine de Hollywood, ¿no? No parece que no, Abril, es un hecho. Es un drama y es un drama económico, porque viene por ahí, ¿no? Pero entonces, ¿cómo ganarle la batalla? Pues a través de la formación de públicos y que podamos aprender a apreciar nuestro propio cine, que además ahorita está en el mejor nivel que ha estado en mucho tiempo, ¿no? Está reconocido mundialmente por muchos, es una variedad muy grande la que hay. Ahorita hay una producción elevada de cine mexicano. Entonces, bueno, vamos a verlo. Tenemos en 160 películas que se produjeron en el 2016, es una cosa que no ocurría desde hace mucho tiempo y entonces, claro que se tienen que sumar esfuerzos porque el cine es cuestión de todos. Hemos escuchado una cantidad de veces increíble que se hace mucho cine, pero entonces no llega y entonces, ¿dónde se queda o cuál es el problema? Porque sí se hace y entonces no hay difusión y entonces, ¿cómo llega a los espectadores? Entonces, el ciclo tiene que estar completo. Entonces, este es un aliado y vamos a dedicarle tres temporadas al cine mexicano, pero otro aliado es FICUNAM y FICUNAM nos trae lo mejor del mundo, ¿no? O lo más difícil de conseguir en el mundo, que se sale del circuito comercial y bueno, también eso hay que dedicarle un poquito para la formación de públicos de este tipo de cinematografía que pues puede ser en algún momento un poco más exigente, ¿no? Sí, claro. Y vamos también para el cine latinoamericano y vamos a hacer una alianza con los Fénix, con los premios Fénix y con Cinema 23, pues que hacen una selección de lo mejor del cine iberoamericano. Entonces, esos son nuestros aliados y por ahí vamos a ir transitando. Y no es una tarea sencilla. Hablamos de formación de públicos, que significa un poco esto, orientar, enseñar a ver cine, que tiene que ver directamente con la selección de películas que se proyectan en este tipo de programas. ¿Cómo hacer este vínculo? Es decir, ¿qué mostramos para que entonces la gente aprenda y entienda qué es lo que debemos hacer? Porque eso se vuelve además un punto de partida del que hablaremos más adelante. Háblanos de este primer vínculo. Y también diría, es enseñar o reivindicar también el placer de ver el cine, ¿no? Es decir, el cine es algo que entra por los ojos, que te da mucho gusto, que te da mucho placer y muchas veces cuando decimos el cine es entretenimiento, parece que le estamos poniendo algo peyorativo. Cuando decimos el cine es diversión, parece que lo estamos colocando en un lugar que no debería estar porque al final la diversión es lo que nos reporta alegría y para eso lo necesitamos también en la vida. Y al cine también podemos ir a sufrir y a cuestionarnos y salir con preguntas. Claro, entonces cuando pensamos en cómo programar, es muy importante la diversidad. Es muy importante atender también las propuestas que nos dan, el FICUNAM nos hizo una propuesta que era muy interesante, había muchas cinematografías que estaban representadas. Más bien ahí lo tomamos como un reto, ¿qué vamos a sacar de eso? No es que nosotros les digamos, ah no, no queremos esto, no lo vamos a proyectar, sino que es nosotros, como es un diálogo de programación, nos proponen, lo leemos críticamente, aprendemos, es un desafío, las películas las presentamos como no se habían presentado antes, ofrecemos datos técnicos pero le hacemos una lectura que permita, decirlo así, navegar la historia con la profundidad de las palabras, eso es un poco lo que buscamos. Entonces, bueno, lo que sigue es más bien una mezcla de estas categorías que están en las nominaciones, como documental, animación y ficción, nosotros las combinamos, entonces lo que veremos en las siguientes sesiones van a ser combinaciones de documentales y ficciones, de animaciones y ficciones, de documentales y bueno, esa va a ser la estrategia para las siguientes funciones de la segunda temporada. Javier, me gustaría que nos platicaras, ¿cuál es la tarea que tú haces? Es decir, esto lo hacen las instituciones, pero ¿cómo trabaja un espectador? Es decir, ¿cómo te enteras primero de esta aula de espectadores, que no es un cineclub, no es un taller? ¿Y qué es lo que haces? Vienes a ver el miércoles la película y entonces, ¿qué sucede en tu cabeza, en tu mente? ¿Te pones a escribir durante esa semana? Sí, excepcional, mira, es oro molido porque vienes, participas de la experiencia visual, nada más. El cine entra por los ojos. Te la llevas a casa una semana y sobre eso construyes, a ver, ¿qué me dejó, qué va, junto con las herramientas que te van dando, para regresar la próxima semana y ahí sí, a ver, esta es mi experiencia, porque como bien nos dijo Gab, no solo es conectar con el director, sino cada espectador tiene su participación en esa reflexión. No es solo que sabes qué esto quiso decir, no, a ver, son tantas ideas que tienes que digerirlas, ¿no? Entonces ahí se va construyendo ese diálogo y eso lo molido, porque aparte, pues te están acercando, como bien lo dijo Abril, a los documentales a nivel internacional y me doy cuenta que el cine comercial está Hollywood, llámese así, pero México está a la vanguardia, o sea, es algo excepcional. Y además tiene ese plus, o sea, tiene esta ventaja, porque como decíamos, hay ciento treinta y tantos festivales en nuestro país que nos permite eso, acercarnos a un cine de difícil acceso como es el Ficunam, el documental que parece que siempre está ahí como alejado de las pantallas comerciales, el cortometraje que difícilmente se ve también en estos espacios y entonces, pues ya te veo listo para la siguiente temporada. Y abre una ventana al espectador excepcional, oro molido. Ya estás listo, apuntadísimo. Ahora sí, platícanos porque está ya por iniciar esa segunda temporada de Aula de Espectadores, la sede ya sabemos, siempre será la Casa Universitaria del Libro. ¿Cómo funciona la inscripción? ¿Hay páginas? Se va a lanzar una convocatoria, ya debe de estar por salir, yo creo que en estos días, y la siguiente sesión inicia en agosto. Entonces, nos vamos de vacaciones, la UNAM como saben, cierra instalaciones casi en todos lados. ¿Unas cuantas semanas? Nos vamos tres semanas, pero regresando va a haber un periodo de algunos días para inscripciones y arrancamos la primera semana de agosto, aquí en la Casa Universitaria del Libro, con la primera función de cortometrajes, habrá una selección ahí, se va a curar de alguna manera para poder entrarle al análisis y pues nos seguimos cuatro semanas, bueno no, son tres sesiones, son seis semanas, la primera temporada. Es decir, una semana se proyecta y la siguiente solo se analiza, la siguiente se proyecta y la siguiente se analiza. Son seis. ¿Costos y lugar para inscripción, alguna página en internet, teléfono? Está la página de la Cátedra Bergman, que es catedrabergman.unam.mx, ahí viene una pestaña en donde vienen todos estos detalles. Busquen el aula de espectadores de cine en la Cátedra. La página de la Cátedra Bergman. Sí, y hay un formulario y se viene, se tiene que hacer la inscripción, digamos, aquí en la Casa Universitaria del Libro. Directamente. Directamente, hay un costo que es de 700. Hay un descuento de 20% para los estudiantes. Es de 700, creo que son 720 pesos, con descuento, con 50% de descuento para estudiantes. Este, el costo solamente es por, digamos, el aula de espectadores, es como un costo de recuperación. Las películas son proyectadas de manera gratuita en esta sede. Y bueno, hay un cupo limitado, sí hay un cupo limitado, pero... ¿Cuántas personas han tenido en cada sesión en promedio? Es que la vez pasada fue piloto, entonces es como irregular, pero tenemos una capacidad de 50. 50. Máximo 50 personas. Ya estamos por terminar. ¿A quién está dirigido? ¿En qué público está pensado? Porque efectivamente allá afuera tenía una cifra por aquí que hay una cantidad increíble de espectadores. Hablábamos de 6.000 salas, entonces, de ese universo que está ahí afuera, ¿en qué universo está pensado? Mira, me quedo con una pregunta que hace Dubati siempre. ¿Te gusta el teatro? Sí, es para ti. Nosotros decimos, ¿te gusta el cine? Sí, es para ti. O sea, es para cualquier persona que quiera aprender a disfrutar el cine y el acontecimiento cinematográfico. ¿Con qué se quedan? ¿Cuál ha sido la experiencia? Es decir, después de este primer programa piloto, de esta temporada piloto, ¿qué se debe mejorar? ¿Qué se debe ajustar, digamos, para que esta que está por iniciar tenga todo el éxito? Pues justamente la difusión, conectar con el público, con los públicos, con los jóvenes, con los chesacheros, con los que están en las prepas, en las facultades. Con la señora de la esquina también. Gracias, señoras, con los jóvenes que están aquí en la colonia Roma. Es muy importante que entiendan que es una inversión de educación, que esto que queremos hacer es, no queremos entretenerlos, no queremos robarles su tiempo, creemos que se necesita mejorar nuestra sociedad a través del diálogo, a través de escuchar a los demás, y eso es lo que, por eso le damos un sentido muy importante a esto. Lo que sabemos es que esto también se tiene y se va a replicar en otras partes del mundo, entonces eso lo que sigue es compartirlo, es sistematizarlo, es poderlo hacer más. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, porque me parece, ya nada más para terminar, son programas que sí tienen resultados, es muy pronto para ver los resultados de este, pero por ejemplo el FICUNAM es una respuesta, con 10 años, con 10 ediciones, ya ves un público así, y entonces este es un poco el objetivo al que se quiere llegar a abrir. Sí, la idea es poder replicar este modelito, a lo mejor en cada sede de la universidad que tiene un lugar o un espacio de proyección de películas, a lo mejor que Casa del Lago, que El Chopo, que el Centro Cultural Universitario, vaya, que se pueda replicar, porque es un modelo de congregación de gente, de formación de espectadores, de placer, finalmente es un lugar de placer, de convivencia, de una convivencia que te encamina hacia otro lado, a una convivencia reflexiva, crítica, analítica, ¿no? Entonces, finalmente si nosotros entendemos que el cine es la expresión de nuestro tiempo, y no es simplemente el entretenimiento dominguero palomero, sino que... No, pero que finalmente te dice algo, aunque sea la película de acción, palomera, pero si tú lo ves como que te está diciendo algo, lo vas a disfrutar de otra manera, y te vas a relacionar con nosotros de otra manera. Yo te pondría tres palabras, lo que queremos es divertir, instruir y emancipar. Pues ahí está la invitación, porque se trata así de ver cine, pero también de disfrutarlo, y de vivir la experiencia, de vivir una experiencia completa. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Observatorio Cultural, Javier Soria, integrante del Aula de Espectadores de Cine, Gabriel Rodríguez, docente y responsable de planeación académico de la Cátedra Bergman, y Abril Azaga, coordinadora ejecutiva. Pues ahí están estas bastes, esta posibilidad que nos permite no solamente ver cine, sino aprender a verlo y disfrutarlo, hacerlo de una manera consciente. Seamos espectadores conscientes y también divertidos, porque el cine se hace para disfrutar. Nos vemos aquí en la siguiente emisión de Observatorio Cultural. Adiós. Adiós.